Muy buenos días con todas y con todos. Es para nosotros un gusto tenerles a ustedes el día de hoy. Hoy vamos a dar inicio a la primera sesión de este día del 13º Congreso Iberoamericano de Ciencia y Tecnología. Ustedes están en este momento en el área de COVID, una mirada desde el género. Les pedimos que por favor pongan sus preguntas. Tenemos aquí nuestro staff que va a estar recolectando las preguntas y vamos a tener una sesión de preguntas al final de las presentaciones de nuestras panelistas. Un buen día para todos, una buena tarde para todos en Europa que nos están escuchando. Entonces, sin más, vamos a dar inicio con nuestra primera presentación. Ustedes ven que este es un tema sumamente interesante. Esta pandemia nos ha cambiado a todos la vida y nos ha hecho ver justamente, como les decía, la vida con una perspectiva diferente. Pero ahora justamente la queremos enfocar desde esa perspectiva de género que muchas veces no se la ve en nuestros países. Así que vamos a dar inicio el día de hoy con nuestra primera, con nuestra primera panelista. Le damos la bienvenida a Ana Ancheta Raval de la Universidad de Valencia, España, quien nos va a hablar acerca de la COVID-19 y la educación en América Latina desde una perspectiva de género. Adelante, Ana, bienvenida. Hola, buenos días y buenas tardes desde España. ¿Estoy compartiendo adecuadamente el contenido? ¿Solo por confirmar? Sí, sí, estamos viendo. Vale, muchas gracias. Ante todo, dar las gracias por poder participar de este evento, dar la enhorabuena y las solicitaciones al comité organizador, a todas las personas que están trabajando en este evento. Y, bueno, volver a reiterar las solicitaciones y los agradecimientos, tanto por mi parte como por la parte de mi colega Víctor Cabajal Mardonés, que es quien me acompaña en este trabajo. Bueno, nosotros presentamos los resultados incipientes, sobre todo porque estamos todavía en el desarrollo de esta investigación relacionada con los efectos de la pandemia, más bien del cierre de escuelas y masificado, sobre todo en América Latina, en relación a la educación desde una perspectiva de género. Y, bueno, pues esta es nuestra propuesta y nuestra temática. Inicialmente, la investigación parte de, bueno, de reconocer desde una perspectiva de los derechos humanos la necesidad de poder preservar la igualdad de género, pero también de la relación que tiene la igualdad de género con la educación y, especialmente, pues en un momento como el actual, donde esa relación todavía se hace siquiera más presente. No voy a entrar en los detalles de la relación que tiene la educación con la igualdad de género o con la disparidad de género para aumentar y magnificar las disparidades o, al contrario, pero sobre todo sí que nos gustaría enfatizar esa perspectiva de la investigación desde un enfoque de los derechos humanos y del desarrollo sostenible y lo que tanto puede aportar la educación al desarrollo sostenible como esa educación en la igualdad de género, con esa perspectiva de igualdad de género. Bien, en lo que concierne a la región de América Latina, como todos sabemos, incluso sabrán mejor que yo, pues previo a la pandemia ya se acentuaban mucho las disparidades de género en relación a la educación, la desigualdad educativa en relación al sesgo del género, pero además a eso se añadían otro tipo de vulnerabilidades como pueden ser la segregación social, otro tipo de segregaciones y desigualdades que pueden venir por otro tipo de sesgo, como pueda ser, por ejemplo, el hecho de vivir en una zona rural, urbana, etcétera, de modo que, bueno, pues todo lo que ya de alguna manera en la región se suponía un reto, digamos que se ha convertido todavía en un reto mayor por no usar la palabra empeoramiento, ¿no? Pero de alguna manera, pues esa previsión de ese empeoramiento está aconteciendo a día de hoy. Tenemos datos de la UNESCO que, por ejemplo, así lo corrobora, no solo por el tiempo que están mantenidos los centros educativos cerrados, sino también por los efectos que está teniendo en las niñas y en las mujeres y a eso se ha añadido que se intente mantener la continuidad del derecho a la educación y de la educación en sí con una modalidad mayoritariamente a distancia en la región y además de en la distancia, pues soportada por esos medios digitales que añaden a todas estas brechas que estamos hablando y desigualdades, pues la brecha digital que ya existía y que, pues como todos conocemos también, creo que no tengo que incidir mucho en eso, también se está añadiendo a la actual situación que pueden estar viviendo las mujeres y las niñas. Algunos datos los pueden ver en pantalla, ¿vale? Esta revolución digital en la que estamos viviendo, pues para muchas personas y en el caso de muchas mujeres y niñas está siendo, pues, un propulsor más de su desigualdad y de su discriminación y, bueno, nuestra intención era saber hasta qué punto podíamos medir o podíamos valorar la intensidad de esa discriminación, de esa desigualdad y las diferencias que pueden haber de un país a otro en América Latina, especialmente entre países, pero también dentro de los países, ¿no? Por otro tipo de sesgos. Bien, los objetivos, por eso, pues, eran y son, están dirigidos sobre todo a analizar esa brecha digital en lo referente a la continuidad pedagógica en tiempos de pandemia, sobre todo, pues, en tiempos en los que los centros educativos han permanecido cerrados o permanecen todavía cerrados, como conocemos en algunos casos de América Latina, y comparar diversos indicadores internacionales que permitieran un poco, pues, poner en relación esa competencia digital, tanto de agentes educativos como de los centros educativos, para saber en qué medida podría estar afectando al alumnado y, específicamente, a las niñas. Además de eso, identificar las principales medidas que se han puesto en marcha para tratar de dar respuesta a este reto de manera general, pero, específicamente, en relación a la igualdad de género y a tratar de evitarla. Muy rápido, porque no podemos presentar todas las tablas y, además, bueno, tampoco es muy elocuente traer las tablas, porque creo que tendrán un poco de dificultades para observarlas, pero simplemente para que vean, a lo mejor, qué tipo de indicadores hemos podido manejar, porque uno de los retos a los que nos estamos enfrentando es la información y la sistematicidad de esta información. Hemos atendido, por ejemplo, entendiendo que hasta un 80% de los países en América Latina estaban instaurando esta modalidad online de la educación, sobre todo en educación primaria y secundaria, pues, hemos atendido la proporción, por ejemplo, de escuelas de primaria y secundaria que pueden tener acceso a Internet para que los propios maestros pudiesen estar retransmitiendo o en conexión con su alumnado. Y eso sería el cuadro o la tabla que ven a su derecha, donde vemos ya disparidades y también, sobre todo, la queríamos visualizar para que se dieran cuenta de los vacíos que encontramos, especialmente en algunos países, porque no hay datos, no solamente de los años más recientes, sino de años anteriores. Y, bueno, entendiendo que, además, los centros educativos estarían cerrados y que, además de la conexión a Internet, otro de los grandes recursos para muchos jóvenes y muchas niñas podrían ser los teléfonos móviles, lo que hemos hecho es observar, y ahí hemos tenido un poquito más de suerte con la información, la conectividad, el uso y, bueno, y en primer lugar, el porcentaje de hombres y de mujeres que pueden tener acceso a esos dispositivos móviles para, en un momento determinado, poder seguir de alguna manera y darle continuidad pedagógica al hecho educativo. Vemos en pantalla diferencias, diferencias que si pudiésemos incluir una tabla más o un cuadro más, que es la que representa el indicador del porcentaje de personas que pueden, el porcentaje de la población que puede conectar en estos países o que conecta a través de Internet, nos daríamos cuenta de que correlaciona bastante, es decir, allí donde la conexión a Internet está más limitada, pues evidentemente también el uso del móvil es más limitado y también la tenencia. Sin entrar en más detalles y ya un poco por ir finalizando y adentrándonos en principales conclusiones o principales resultados que hemos estado observando en este estudio, en primer lugar, es el reto que ya he señalado de la sistematicidad de la información para poder valorar de manera más fidedigna este impacto y estas consecuencias en términos de discriminación para las mujeres y las niñas. Sobre todo, primero, porque como hemos visto no hay datos, pero también porque de cara a su comparabilidad se hace también muy difícil encontrar datos que sean comparables, por ejemplo, para el mismo periodo de tiempo. Entonces, bueno, a pesar de eso sí que hemos podido observar combinando datos de diferentes encuestas y también de diferentes bases de datos que, como decíamos antes, en más del 80% de los casos el aprendizaje se ha pasado al formato en línea en los países de América Latina e incluso dentro de ese formato en línea el 60% de los países han desarrollado estrategias para utilizar tecnología móvil cuando estamos viendo disparidades bastante importantes en cuanto a poder disponer de un dispositivo móvil para poder conectar y poder seguir, por ejemplo, una clase, pero también disparidades de género entre niños y niñas, entre adolescentes y las adolescentes. En todos los casos la disparidad no es en detrimento de las niñas o de las adolescentes. También hay casos en los que, como por ejemplo Brasil, en los que es en detrimento de los adolescentes o de los niños. Y bueno, un poco por concluir a la luz de los datos que todavía estamos estudiando, porque uno de los objetivos era también manejar la encuesta MIX y ha sido otro de las grandes problemáticas que hemos encontrado, dado que no todos los países de América Latina se han sometido a esta encuesta y dentro de los que se han sometido han publicado los resultados. Pero nos parecía muy interesante porque dentro de estos datos podemos ver esos sesgos que estábamos comentando inicialmente o vulnerabilidades que se añaden al hecho de la discriminación o desigualdad de género, como puedan ser otro tipo de sesgos que hemos ya mencionado anteriormente, como las potencialidades económicas de la familia o el origen de la familia en términos de zona rural o urbana. Por ejemplo, en el caso de Cuba, que es un poco lo que hemos podido estudiar en más profundidad, se hace muy patente. No me quiero extender más, pero les doy paso y les invito a que pregunten todo lo que les apetezca y que esperemos podamos contestar. Y de nuevo agradecer su atención y su predisposición para dejarnos participar y escuchar un poco los resultados y la investigación que hemos traído para compartir con ustedes este día. Gracias. Muchísimas gracias, Ana, por tu exposición. De igual manera, agradecerte muchísimo por mantener el tiempo establecido. Ana nos comenta justamente en su presentación cómo el impacto de la presencia de esta brecha digital que nos hemos dado cuenta que sucede y que ha sucedido durante el COVID. Ella nos habla de que algunos datos del UNICEF y del UNESCO, 2.200 millones de personas que no tienen acceso al Internet y en el caso de las mujeres, el 54% tienen acceso móvil. Se ha visto en su investigación, en sus datos preliminares, que hay una brecha digital de género. Este es real. Hemos visto también que en Latinoamérica, en este proceso de la pandemia, la educación se ha convertido en una educación en línea, en un 84%, y que también van a darse esas desigualdades dependiendo del país que estemos analizando y que este impacto no solamente es hacia las niñas y las mujeres, sino también se ha visto este impacto en los niños. Muchísimas gracias, Ana, por tu valiosa participación. A continuación, vamos a seguir con nuestra siguiente presentadora. Nos va a exponer este momento la ISG2 con su charla analizando avisos de admisión para estudiantes de posgrado y profesores suplentes en una universidad federal en Brasil en el contexto de una pandemia. ¿Presentan cuotas raciales y acciones afirmativas que consideran la maternidad? Adelante, por favor. Bienvenida. Bueno, bienvenida a todos y todas. Yo me llamo Laís. Soy brasileña, entonces espero que ustedes consigan entender. Voy a intentar hablar más pausadamente. Pero, entonces, soy alumna de doctorado del programa de pós-graduação en ensino de física de la Universidad Federal de Uruguay del Sur. Fiz este trabajo con mis orientadores, el Alexandro y la Daniela. Y a idea de este trabajo surgió, pensando en el contexto de pandemia, a gente percebe que tanto en Brasil como en el mundo entero, las desigualdades sociales solo se tornaron más evidentes y solo aumentaron. Y dentro de la ciencia, a gente observa que, en la sociedad, la pandemia afectó de formas diferentes, diferentes individuos de la sociedad. Y cuando a gente observa, en la ciencia, son justamente los grupos minoritarios, en la ciencia, que están siendo los más perjudicados, ¿no? Antes de la pandemia, ellos ya sufriman varios obstáculos para ingresar y permanecer en el campo científico, y ahora eso mejoró, ¿no? Y pensando en la cuestión de las mías científicas, ya había trabajos que mostrían que antes de la pandemia, ellas ya sufriman varias dificultades para conciliar el trabajo académico con la maternidad. Un estudio muestra que, cuando a mujer tiene hijos, su produtividad cae en medio por cuatro años, eso en todas las áreas del conocimiento. Entonces, eso antes de la pandemia, ¿no? Entonces, ahora, está mucho más, hay muchos más obstáculos, ¿no? Pensando en la cuestión de la dupla jornada de trabajo, la sociedad atribuye al papel de la mujer a la cuestión del cuidado, de los hijos, de la casa, de los doentes y de los idosos, que ahora necesitan aún más de auxílio. Entonces, ellas están con una jornada mucho mayor. Y el estudio del Parent Science, él hizo un levantamiento para identificar la produtividad académica de los científicos en Brasil y mostró que las más afectadas son las mujeres negras con filhos, que tuvieron una disminución en su produtividad académica. Después venían las mujeres blancas con filhos. Y el caso interesante es que, interesante no, es que los hombres blancos con filhos produjeron más que las mujeres blancas sin filhos. Entonces, allí, la cuestión de género está muy escancarada, como, en esta pandemia, estos cuidados, las cuestiones, están actuando de formas diferentes nesos individuos. Y pensando en todas estas desigualdades, surgió el questionamiento. Como, ¿cómo que los programas de pós-graduación, en sus editais, están contemplando estas desigualdades? Entonces, esta fue la propuesta del trabajo. Analizar los editais de pós-graduación, de ingreso de mestrado y doutorado, y de profesor substituto. A gente analizó a partir del segundo semestre de 2020, porque a gente acredita que, en este periodo, ya estaban bien claras estas desigualdades. Entonces, los editais ya podrían contemplar estas cuestiones. Y la idea, entonces, fue identificar los tipos de cotas que estos editais ofrecen, y si ellos están adicionando más aciones en relación a esta cuestión de maternidad. Este grupo Parent Science, le da sugestiones de, para diminuir estas desigualdades, de, por ejemplo, cuando va a analizar el currículo, analizar por un mayor periodo, en el caso de las mujeres con hijos, o dar puntos extras, para diminuir estas desigualdades. Entonces, en este levantamiento, analizamos 83 programas de pós-graduación. 10 de ellos no estaban disponibilizando sus editais, y de los 73 que disponibilizaban, apenas 17 deles possuíam algún tipo de cota, y 66 ninguna cota. Entonces, esto es un número péssimo, antes de la pandemia. Esto ya es muy ruin, ahora es peor aún. Y de los 17 que tenían cotas, a gente separó por áreas, según la classificación de la universidad. Entonces, lo que más ofrece cotas es la área de las ciencias humanas, con 7 pós-graduaciones, de otras áreas, apenas 2, ciencias de salud, 4, ciencias sociales aplicadas, 2, lingüística, letras y artes, 2 programas. Y de los que no ofrece, ellos son de las áreas, de las ciencias biológicas, ciencias exatas y engenharías. Entonces, aquí, yo achei interesante las ciencias biológicas no ofrecer, pero en las ciencias exatas, no me sorprendió, porque ya es conocido como en esas áreas de las exatas, es mucho, aún es muy poco discutido cuestiones de género, a gente está aún mucho en el inicio. Para los programas que tienen cotas, a gente analizó los tipos de cotas ofrecidas. Y un detalle es que existe una ley que exige que los programas tengan cotas. Y ellos indican que tienen cotas para personas pretas, pardos, indígenas y personas con deficiencia. Y en esa frecuencia, a gente ve que negros es lo que más tienen, aparecen en 15 programas pardos, tienen apenas 3. Indígenas es el segundo más frecuente en 12 programas. Y después venimos los transexuales con 9 y las personas con deficiencia aparecen 9 veces. Entonces, otros grupos aparecen muy poco, como visto humanitario, solicitantes de refugio. Lo que a gente notó es que esas cotas aparecian en combinaciones diferentes en estos editales. Entonces, algunas tenían cotas apenas para negros, otras apenas para negros e indígenas. Y a gente observó 15 variaciones diferentes. Entonces, tenía 15 grupos diferentes de cotas. Y otra cosa que a gente notó es que algunos editales apenas referían especificamente cotas a personas transexuas, pero no incluían travestis y transgéneros. Otras eran apenas para transgéneros y no incluían travestis. Y, bueno, para finalizar, en este caso que yo apresentei fue dos programas de posgraduação. No caso, para profesor substituto, todos los editales eran padronizados y tenían apenas cotas para personas negras. Entonces, la impresión que pasa es que ellos ofrecen lo mínimo posible que es exigido. Apenas cotas a un grupo minoritario. Otro punto que a gente viu que na questão da maternidad nenhum edital adicionou algo específico a isso. Então, da impressão que é como se no estivesse existindo a pandemia. A única adaptação nesses editais é que ele está sendo feito a seleção de forma remota. Mas todas essas desigualdades ampliadas que estão aumentadas não estão sendo contempladas nesses editais. Então, isso é péssimo e surgem os questionamentos. Se essas desigualdades estão tão evidentes, por que elas não estão presentes nesses editais? Quais são os argumentos utilizados por essas pessoas que fazem esses editais para ignorar isso? e infelizmente provavelmente é baseado num discurso meritocrático, que se eles quiserem, eles vão conseguir atingir o nível acadêmico necessário para ingressar nesses locais. E por último, o questionamento, o segundo questionamento, é quais serão as consequências disso? A gente já observa nas universidades brasileiras que em muitas áreas quase não tem professoras mulheres, principalmente nas exatas, em todas as áreas é muito escasso o número de mulheres negras. Então, sem esses auxílios para diminuir essas igualdades, como isso será no futuro? Então, a gente vai infelizmente observar menos ainda a presença dessas minorias e todo e qualquer edital que for analisar o currículo dessas minorias na ciência durante esses dois anos de pandemia, esses indivíduos vão ser, vão ficar para trás por causa dessas igualdades que não estão sendo contempladas. Então, por alguns anos, a gente vai sofrer esse impacto da pandemia e é justamente nos momentos de crise que os privilegiados se tornam ainda mais privilegiados e se a gente não fizer nada em relação a isso, vai continuar o privilégio dos homens brancos héteros na ciência e a gente vai observar menos a presença dos grupos minoritários na ciência. Então, era isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Lais. Muito interessante a sua apresentação. Muito obrigada por falar um pouco mais de espaço para poderte entender. Estou perfecto. Muito obrigada por respeitar o tempo. Lais nos conta seus dados, nos mostra alguns dados muito interessantes sobre como a pandemia afectou de maior maneira a certos grupos minoritários na academia. Ela nos comenta em seus dados iniciales como a maternidade afecta, entre comillas dizia, afecta a produção acadêmica nas mulheres aproximadamente quatro anos. Pero, o que é o que passa com isso na pandemia? Probabilmente, esse impacto é maior. em estudos que eles revisaram, encontraram que esse impacto é maior nas mulheres negras com filhos, maior que as mulheres com filhos. E, paradójicamente, eles encontram que as mulheres blancas com filhos tiveram maior produção que as mulheres sem filhos. Então, é também começar a perguntar o que é que está fazendo este grupo, como o está manejando. Então, de aí eles começam a analisar 83 programas de postgrado para ver, usam cuotas para minorías, cuotas para mulheres, toman em conta maternidade, e eles encontram que as ciências humanas, in general, que outras áreas como ciências biológicas, ciências exactas e ingenierias. Também analizam as cuotas em relação a minorías, e eles encontram que há diferentes cuotas dependendo das minorías que estão analizando, encontrándose maior número de cuotas entre negros e indígenas. isto tamén é importante que hai que tomar en cuenta, como nos decía Laís, que se enfocaron en profesores, sustitutos e postgrado, postgradistas, que é lo que pasa, que é lo que va a pasar agora en pandemia, e que é lo que pasa en outros grupos minoritarios, eso tamén tendríamos que analizar. Es un pequeno resumen justamente de la charla de Laís, muchas gracias por la charla, muy favor de escribirnos sus preguntas, vamos a manejar las preguntas al final de la charla, las charlas han sido muy interesantes y nos dan muchísimas perspectivas en cada uno de nuestros países. Vamos a continuar con nuestra siguiente panelista, le damos el día de hoy la bienvenida a Emma López Bautista de México, ella nos va a contar acerca de discurso actores y estrategias para el combate de la violencia de género en México, retos y expectativas dentro de la pandemia. Bienvenida Emma, por favor, adelante. Hola, muy buenos días a todos, todas. Primero que nada, agradecer al Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género por las atenciones prestadas. Un saludo muy cálido desde México para todos y todas. El tema que vengo a presentarles es un tema de suma importancia, que es el abordaje de los discursos, actores y las estrategias que se ha generado a partir del gobierno federal en combate a la violencia de género en México dentro, en este caso, del contexto de la pandemia. El objetivo del presente estudio constó en realizar como tal un análisis documental de la violencia de género dentro de dos contextos. El primer contexto va arribado a una línea del tiempo previo a la pandemia, en donde las cifras de la violencia de género en México eran sumamente alarmantes. Posteriormente, la segunda línea del tiempo ya va arribada a lo que es hoy por hoy el contexto de la pandemia y cómo se fue acrecentando este fenómeno. Al igual, también se realizó un abordaje del discurso de los servidores públicos y cuál es la postura que ellos asumen frente a este tema. Es importante también resaltar que la pandemia del virus, además de mostrar nuestras vulnerabilidades a nivel sanitario, ha como tal revelado nuevos impactos sociales, como ha sido este incremento bastante alarmante en cuestión a las cifras de la violencia. El tema aquí es que cuando se carece de un gobierno sin una mirada intersectorial, sin una mirada de visión de género, es complicado abordar acciones y estrategias que puedan mitigar los efectos negativos de la pandemia. Y es que una realidad que podemos visibilizar a nivel global fue la falta de perspectiva de género en la planificación de las medidas tomadas contra la pandemia del COVID, en donde la violencia se incrementó de una forma muy significativa. La cuarentena obligatoria, estas restricciones del movimiento y la disminución de los grupos de apoyo tanto social como familiar aunado al miedo, a la tensión, al estrés que se vivieron los primeros meses del confinamiento situaron a mujeres y niñas en una condición de alto riesgo, incrementando en este caso al estar ellas confinadas todo el día en casa con sus principales abusadores. Obviamente que este tipo de situaciones nos hacen reflexionar sobre el tema. Al mismo tiempo lo que sucede aquí en México es que las instituciones que prestaban servicio, en este caso a las mujeres que eran violentadas, enfrentaron la situación de que muchas organizaciones no podían dar atención por la alta demanda que existía de este fenómeno social. Pero en este contexto, si no hay una respuesta eficaz por parte de las autoridades, la violencia puede escalar y puede llegar a formas más extremas, como lo es el propio feminicidio. Y es que en la actualidad en México lamentablemente prevalece lo que es un modelo patriarcal. estos modelos patriarcales rechazan totalmente las visiones de género en donde se acepta, normaliza y naturaliza la violencia de género hacia mujeres y niñas. Es un sistema cultural que reproduce esta violencia a través de prácticas patriarcales que día a día se hacen más cotidianas. Socialmente también se acostumbran a ver más imágenes de mujeres violentadas en redes sociales, fichas de búsqueda de mujeres desaparecidas, mujeres en este caso que son agredidas sexualmente en donde muchas veces sus carpetas de investigación quedan impugnes al ser actores políticos los principales agresores y es que ser mujer en una sociedad patriarcal es una condición de riesgo. Desde las niñas nacen se percibe que por lo menos una vez en su vida estas serán expuestas a algún tipo de episodio ya sea de violencia sexual, económica, psicológica, física y emocional. Por ello es importante y esencial que a partir en este caso desde los gobiernos federales se generen acciones afirmativas que puedan mitigar y combatir de frente a la violencia. Sin embargo, lo que nos encontramos aquí también es un conflicto entre el discurso que asumen los servidores públicos y las cifras que son arrojadas en este caso de acuerdo de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública donde nos proporcionan que hasta julio del 2020 se registraron 566 víctimas de feminicidio mientras que en el mismo periodo pero del año anterior fueron 537. Si se comparan los primeros 10 meses en este caso del 2019 con el 2020 las denuncias por violencia familiar sufrieron un alto incremento en este caso podemos visualizar que la violencia de género llegó a una cifra bastante significativa las llamadas al 911 también aumentaron casi un 40% y por otra parte lo que fue el acoso y el hostigamiento sexual también se incrementó sin embargo algo que se puede percibir dentro del segundo informe de gobierno del presidente actual es que él reflejaba que en sí se había disminuido estas cifras y ya como tal el fenómeno de la violencia de género a partir de la entrada de este gobierno había disminuido algo que era totalmente contradictorio con las cifras que nos estaba representando el secretariado ejecutivo del sistema nacional de esta manera podemos en este caso deducir que se requiere dentro de los gobiernos un tratamiento igualitario con visión de género desde el discurso mediático ¿para qué? para que pueda contribuir primero a visibilizar que existe un problema público y de esta manera también acelerar el avance hacia la igualdad en muchos otros ámbitos son problemas conflictos que se han ido sumando con el paso del tiempo y entonces con esta pandemia lo único que se ha hecho es que se ha acrecentado por lo que no podemos darle la vuelta e invisibilizar las cifras que tenemos actuales de violencia el actual gobierno sienta las bases de un distanciamiento y un desconocimiento hacia el tema de las mujeres se ha priorizado en otro tipo de sectores sociales sin dar cuenta de la alarmante situación que se vive desde años atrás y que la pandemia ha agudizado más hoy en día lo que se requiere es desmantelar esta construcción cultural donde se afianza y se reconozca la violencia como una condición normal de ser mujer y que por ello socialmente tengamos que justificarla por décadas las mujeres hemos tenido que aprender a vivir en espacios de violencia dentro y fuera del hogar a ser relegadas a las actividades del hogar y la crianza de los hijos a que nuestros cuerpos sean sexualizados y vivir bajo ciertos estándares de los roles de género es ahí donde la importancia del presente estudio es resaltar que frente a este panorama requerimos instituciones de gobierno y políticas públicas que refrenden su compromiso con la sociedad en este caso con el sector quizás más vulnerado o más aquejado por la pandemia requerimos un gobierno que se encuentre especializado en temas de perspectiva de género con un enfoque de derechos humanos es inadmisible que en pleno siglo XXI exista un retroceso en las garantías y libertades individuales de las mujeres quienes perciben una sociedad indiferente poco tolerante y con grandes prejuicios sociales dentro de los resultados se puede visualizar que el año anterior se dio un recorte presupuestal muy importante a 11 programas que trabajaban de la mano para el combate de la violencia de género entre ellos uno de los principales programas que sufrió este recorte presupuestal fueron en este caso los refugios para mujeres violentadas esto que implicó que muchas mujeres se sintieran desalentadas por la situación al no visualizar como tal pues un gobierno este cercano un gobierno que realmente pues genere este compromiso las expectativas y las realidades creo que son muchas reflexiones que nos podríamos llevar el día de hoy en la actualidad no nada más en el gobierno mexicano sino a nivel global requerimos actores sociales que puedan servir como intermediarios entre el gobierno central y la población también que se conozca más estos contextos de violencia para que se desarrollen políticas públicas de manera certera que los servidores públicos se encuentren especializados en los temas de género también acciones afirmativas dentro del confinamiento donde sea una prioridad el combate de la violencia de género desde el nivel federal hasta el nivel local y en este caso poder formular políticas públicas que puedan persistir en este caso en contextos de incertidumbre y alta complejidad como lo es hoy por hoy la pandemia y bueno dentro de mis reflexiones finales me gustaría concluir que debe de haber un consenso generalizado en donde señale que debe de existir un compromiso claro y justo con acciones de todos los actores de la sociedad con el objetivo de lograr la igualdad de género y acabar con esta ola de violencia contra las mujeres no solo en México sino realmente a nivel global además que es de suma importancia que dentro de las acciones que se generen se dé también el involucramiento y la plena participación de hombres y niños en esta tarea así como inculcar una cultura de igualdad de género desde el núcleo familiar hasta las instituciones sin más que agregar agradezco el espacio es cuanto Muchísimas gracias Emma excelente presentación como a todas nuestras panelistas te agradezco muchísimo por mantener mantenerte en el tiempo establecido tu charla nos habla justamente de la violencia de género y ustedes hicieron una línea base previa a pandemia y en este proceso de pandemia que estamos viviendo adicionalmente de utilizar estas dos líneas de tiempo nos presentaste un poco el discurso de la pandemia en los medios de comunicación sabemos y tú nos comentabas que uno de los problemas es de que las instituciones públicas dedicadas justamente a enfrentar estos problemas de violencia tuvieron una alta demanda pero probablemente no tuvieron esa respuesta eficaz ¿verdad? y eso en muchísimos casos lamentablemente se lleva a un aumento en los casos de feminicidios ser mujer desde tu perspectiva en este ambiente patriarcal que es lo que lleva a que sea considerado un elemento de riesgo ¿sí? en este caso ustedes hicieron algunos análisis del discurso y uno de los problemas que ustedes vieron es de que hay un conflicto en el discurso que se da frente a las cifras que se tiene se percibe en el discurso que hay un desconocimiento por parte del Estado acerca de la situación de violencia que viven las mujeres en México y cómo ha aumentado estos eventos de violencia dentro de la pandemia ustedes han analizado en sus resultados que 11 programas relacionados a violencia desaparecieron que se ha bajado en algunos casos instituciones importantes que trabajan en este tema hasta el 75% del presupuesto y entre tus propuestas y conclusiones es que necesitamos actores sociales que conecten a la población con el gobierno necesitamos acciones afirmativas por parte del Estado necesitamos unos servidores públicos que manejen y que conozcan y sean especializados en estos procesos de violencia de género definitivamente políticas públicas y cerraste tu charla con un tema interesante y una frase muy interesante y motivadora que esto no solo es cuestión de las mujeres es cuestión de hombres y niños y que esto empiece en la familia y que termine en el Estado muchísimas gracias a Emma por esta interesante charla que si bien está enfocada en México ella justamente nos decía que es un problema global que tenemos que enfrentarlo todos muchísimas gracias Emma no se olviden todos sus comentarios sus preguntas por favor estamos abiertos todas nuestras ponentes están listas para contestar sus preguntas a continuación vamos a continuar con nuestra siguiente panelista le damos la bienvenida a Sara Paz Martín que nos va a presentar un trabajo de la representación del impacto de la COVID-19 en la desigualdad de género por la prensa de Chile y Cuba mirada desde el análisis crítico de discurso ella viene de Chile que es un trabajo de varios autores Sara nos presenta es un trabajo de Marais del Río Martín María Alicia Rodrigo Silva y Camila Andrade Castro Rivera adelante Sara bienvenida hola buen día me escucho si perfecto adelante Sara si te escuchamos bien buenos días gracias por la presentación y al Congreso por acogernos como se anunciaba este es un trabajo que junto con Marais María Alicia y Camila hicimos somos estudiantes de posgrado de la Pontificia Universidad Católica de Chile de doctorado y maestría y nos interesamos por analizar la representación del impacto de la COVID-19 en la desigualdad de género específicamente por la prensa de Chile y de Cuba desde el análisis crítico del discurso nosotros partimos del entendido de que como se ha mencionado acá las medidas que han pretendido enfrentar la pandemia no han sido neutras desde el punto de vista de género en ninguna nación y han generado distintas situaciones de vulnerabilidad tanto para hombres como para mujeres y esas situaciones de vulnerabilidad han tenido repercusiones también desiguales para cada género a pesar de la relevancia de este tema nosotros notamos a inicios de la pandemia que los discursos de organizaciones internacionales de investigadores de medios de comunicación en torno a la pandemia sobre todo al inicio no prestaban la suficiente atención a las repercusiones que podía tener la pandemia en este ámbito más allá de una cierta preocupación específicamente por el aumento de la violencia de género que era un tema muy acuciante en el momento además nos parecía que los medios de comunicación como sabemos construyen la realidad social y que por tanto analizar sus discursos nos podía permitir conocer los rasgos y las perspectivas sociales de las cuales emergían entonces nos propusimos como objetivo explorar cómo se representa el impacto de la COVID-19 en la desigualdad de género en la prensa de Chile y de Cuba durante el primer semestre de 2020 es decir en los primeros meses de la pandemia para eso nos acogimos al paradigma teórico metodológico del análisis crítico del discurso e hicimos una adaptación del modelo tridimensional de Fairclock que incluye una dimensión textual una dimensión de práctica discursiva y una dimensión de práctica social determinamos algunas subdimensiones y para cada una de ellas un grupo de preguntas orientadoras del análisis y con esa guía nos propusimos explorar críticamente en lugar del discurso relacionado con las desigualdades de género en el contexto del coronavirus en estos dos países y una mejor comprensión de las dinámicas que subyacen a ese problema los mecanismos que las reproducen las formas de dominación los procesos de resistencia pero también las posibles alternativas de cambio que podíamos identificar nosotros aprovechamos la procedencia de las analistas en este caso Maray y yo somos cubanas y Alicia y Camila son chilenas aunque estamos todas acá en Chile en la Universidad en la Universidad Católica y pensamos que estas procedencias nos podían permitir una mejor comprensión de los contextos sociales e informativos en que se producen estos discursos y nos parecía pertinente y sugerente para futuros estudios que pudiéramos indagar cómo se valora el fenómeno en países que tienen sistemas socioeconómicos estructuras mediáticas y evoluciones también de la pandemia diferentes entonces decidimos seleccionar una muestra intencional de textos publicados en los primeros meses de la pandemia en cada uno de estos países y entre los criterios de inclusión tuvimos en cuenta que estuvieran orientados específicamente a valorar las desigualdades de género en el contexto de la crisis sanitaria y que fueran géneros de opinión porque nos interesaba un acercamiento más directo a las posturas de los autores que las que podía favorecer por ejemplo el acercamiento a textos meramente informativos o interpretativos y siendo así entonces lo que presentamos en esta ponencia es una parte de ese trabajo y se refiere específicamente a los resultados del análisis de dos textos uno en cada país mujeres en tiempo de coronavirus que es una columna de opinión publicada en el medio radio cooperativa de Chile a inicios de 2020 y Cuba frente al coronavirus es precisamente desigualdad de género publicado en un medio estatal orientado al público joven que se llama revista Alma Mater como solo tenemos 10 minutos nosotros queremos comentar de manera sintética algunos de los principales resultados de este análisis enfocándonos específicamente en estos dos textos nosotros notamos en primer lugar que hay un interés en un aspecto muy específico de la desigualdad de género y es algo de lo que se ha venido comentando en la mañana de hoy las consecuencias que tiene el confinamiento para las mujeres o sea el enfoque es en las dificultades que enfrentan las mujeres como resultado de las medidas sanitarias que se han implementado para contener la pandemia y no se da cuenta de la persistencia de posturas machistas y valores patriarcales que son los que en definitiva reproducen y sostienen los estereotipos los prejuicios de contenidos sexistas más allá de una circunstancia muy específica que se ha generado por la pandemia y tampoco se da cuenta de las repercusiones que tiene la pandemia para los hombres por ejemplo o para otros géneros y para otras problemáticas asociadas al género específicamente en los dos textos se observan juicios ordenados alrededor de tres ámbitos fundamentales la carga adicional de trabajo no remunerado para las mujeres que supone el confinamiento la complejización de sus condiciones para realizar también actividades laborales remuneradas es decir ante una mayor carga doméstica cómo eso complejiza sus posibilidades de hacer trabajo remunerado u otro tipo de actividad y el aumento que tienen de sufrir más violencia en los hogares como resultado de pasar más tiempo en casa que esta era justamente una de nuestras intuiciones o sospechas cuando comenzamos a hacer la investigación observamos también que se articulan en el discurso representaciones ambivalentes de la mujer y también de la estructura social en la que se encuentra inmersa por ejemplo por un lado se puede hablar de una imagen de una mujer competente como por ejemplo cuando se dice en uno de los textos que la inmensa mayoría de las mujeres enfrenta la doble o triple jornada en condiciones aún más adversas producto de la crisis es decir es una mujer que es capaz de asumir la sobrecarga la doble o triple jornada hacerlo en paralelo con el desarrollo de actividades remuneradas aunque sea desde teletrabajo entonces en ese sentido es una mujer que además encara el sistema que está dando frente a la pandemia o sea en uno de los textos también se resalta su participación en el sector de la salud sin embargo esta imagen es poco privilegiada en comparación con una más tradición no conformista donde se ubica la mujer en los roles de víctimas madre cuidadora y pasiva estos son los cuatro roles que nosotros logramos identificar en los textos como por ejemplo cuando se dice que muchísimas mujeres se ven enfrentadas al imperativo de quedarse en casas encerradas junto a sobre aisladas de esos entornos y justamente ahí se están reforzando esos roles más tradicionales de la mujer en ambos casos tiene que ver con la ponencia precedente se observa una carencia de una aproximación interseccional que articula otros marcadores de la desigualdad como el color de la piel la edad la condición de migrante por ejemplo la orientación sexual la identidad de género los cuales acentúan los riesgos de discriminación y de violencia a las que están expuestas las mujeres y que se ha señalado como una aproximación trascendental en contextos de crisis sanitaria además observamos que hay una sobrevaloración de los esfuerzos de esas entidades que se llaman las autoridades el estado o la sociedad para combatir esta situación y es una sobrevaloración que está acompañada de una indefinición o sea son instancias generales indefinidas que no se especifican no son textos claros en señalar cuáles son los responsables específicos del problema y de su solución y a nivel textual se aborda desde un sujeto impreciso que unas veces está omitido en la oración o se construye de manera impersonal con el pronombre en otras se verbaliza en modo subjuntivo o se intenta delinear dentro de sustantivos como este están imprecisos como autoridades estado sociedad y al tiempo que se sobrevalora el rol de estas instancias se reduce la capacidad de agencia de las propias mujeres que quedan relegadas bueno a participios como estos que están enfrentadas que están encerradas que están aisladas como si fueran objetos de protección y que requieren la actuación de otras entidades ya que ellas mismas no son capaces de manejar su propia situación y nosotros también como decía que hicimos una aproximación transversal a los dos textos para tratar de identificar similitudes y diferencias básicamente nos encontramos más similitudes en el sentido de que fueron comunes estos temas y en cuanto a diferencias sí notamos que la desigualdad de género se abordaba de una manera un poco más superficial en la columna chilena quizás por la extensión del texto que analizamos también que era menor el medio donde estaba publicado donde no se profundizan los mecanismos que las reproducen más allá de la circunstancia específica que ocasiona la pandemia mientras que en el comentario cubano se abordan aspectos conceptuales más amplios y se cuestiona la inequidad y la desvalorización de los roles asignados socialmente a las mujeres no obstante en ambos casos se aprecian estas reproducciones de estereotipos tradicionales que habíamos mencionado y para concluir nosotros acá estamos presentando dos textos firmados por mujeres mujeres que además se autodefinen como feministas las autoras de estos textos y nosotros podemos apreciar que mediante omisiones que es un tema bastante notable en estos textos el hecho de que se omita información o se desconozcan otras determinantes sociales de los temas que se están tratando y la reproducción de estereotipos tradicionales aquellos discursos que pudieran parecer disidentes del estatus quo en realidad aún reflejan la internalización de dinámicas tradicionales de poder y nosotros creemos que eso es necesario identificarlo y advertirlo la desigualdad de género es un fenómeno que afecta a las mujeres en la actual crisis sanitaria pero se origina indudablemente desde la concreción diaria de relaciones de poder que son desiguales que son de orden cis heteropatriarcales entonces las pandemias anteriores han demostrado que no considerar un enfoque de género en el enfrentamiento de esta problemática puede profundizar las desigualdades y tener efectos que se prolongan no solo a corto sino también a largo plazo y que son pueden ser bastante difíciles de revertir muchas gracias muchísimas gracias Sara por tu presentación de igual manera que las otras panelistas por ayudarnos en respetar el tiempo Sara nos comenta un interesante estudio en que se compara el discurso en la prensa de Chile y Cuba en las cuales nos habla en este análisis de discurso utilizando tres áreas importantes la parte textual la parte práctica discursiva y la práctica social nos toma esta investigación tomando en cuenta que son dos sistemas diferentes analizaron textos en los primeros meses de pandemia utilizaron textos de opinión que al final ella nos comenta que son textos de opinión escritos por mujeres que se autodefinen como feministas y ellos analizan un tema de opinión de mujeres en tiempo de coronavirus y en el caso de Chile y en Cuba Cuba frente al coronavirus es preciso hablar de desigualdad de género que es lo que ellas encuentran que son que se ven y se analizan las dificultades de la desigualdad en el contexto de la pandemia pero sin embargo no se toman en cuenta ciertas actitudes machistas que ya están inmersas dentro de este discurso así como también las dificultades y en el impacto para otros géneros no solamente el caso de las mujeres de igual manera se da una sobrevaloración e indefensión de los del estado y de las actitudes del estado también se pone en énfasis una imagen competente de las mujeres frente a una imagen tradicional y conformista que refleja cómo estos estereotipos y estas actitudes machistas están sumamente internalizadas también una reducción de agencia de las propias mujeres y obviamente diferencias en el tratamiento de este tema tanto en Chile como en Cuba muchísimas gracias Sara y su equipo por su presentación como ustedes ven temas muy interesantes e incluso volvemos a tocar algunas conclusiones que ya las hemos estado viendo a lo largo de la mañana son conclusiones que se van repitiendo en diferentes países dentro de diferentes perspectivas a continuación vamos a continuar con nuestra siguiente panelista le damos la bienvenida a Thais Gaba que va a presentar un trabajo de Thais y de Sandra Unbejao en la cual nos va a contar acerca de una mirada a las desigualdades de género el papel de la enseñanza en el fomento o la intervención de las opciones profesionales de los jóvenes de secundaria brasileños adelante Thais muchas gracias hola bon dia boa tarde yo gustaría de agradecer en mi nombre y en nombre de Sandra a nuestra participación aquí en el evento de ustedes ya están conseguiendo ver la presentación no espera ahí están viendo la presentación no 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 espera ahí solo un minutito no 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 Estoy intentando compartir la pantalla. ¿En la parte de abajo? ¿Tienes Shadowscreen? Sí, 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 pero no. No. Intentaré otra cosa. Mientras Thais soluciona este pequeño problema técnico, entonces les damos la bienvenida a todas las personas que se están incorporando. No se olviden de dejarnos nuestras preguntas. Todavía no pasamos el enlace de asistencia. Así que no se preocupen. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando desde Guatemala, desde Brasil, desde Uruguay, desde México. Muchísimas gracias por estar aquí. Obviamente desde Ecuador. Les agradecemos mucho por su participación. Y nuevamente, como les decía, no se olviden de dejarnos nuestras preguntas. Ahora sí, vamos a continuar. Adelante, Thais, por favor. Thais, no te escuchamos. Estás sin el micrófono. Perdona. 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 Bueno, ahora sí. Sí. Bueno. Bueno, yo voy a hablar en portugués por conta del templo para intentar mantener el limite de tiempo. Bueno. Entonces, nuevamente, gracias. Quiero agradecer en mi nombre y en nombre de Sandra Benral. Nosotros somos parte de una organización llamada Fundación Carlos Chagas, que es una organización brasileña que trabaja con la temática de... La temática de educación. Especificamente, nosotros trabajamos con la temática de derechos humanos, en especial de género y race, en el contexto escolar de educación. Esta presentación, ella dice respecto a una pesquisa más ampla que hicimos con estudiantes, profesores de 10 escuelas aquí de São Paulo, del municipio de São Paulo, en Brasil. Y a gente va a hablar especificamente sobre la perspectiva docente de los profesores y profesoras. Y a gente decidió mantener esta discusión porque fue presentada antes de la primera versión del evento. Y a gente decidió mantener ese enfoque porque a gente acredita que esta discusión, no contexto pandémico con el que estamos inseridos, se mantiene y es potencializada. Entonces, la idea es a gente poder hacer esta discusión a partir de esta referencia. Entonces, yo gustaría que ustedes observaran. En ese primer momento, a gente hicimos un levantamiento con los estudiantes de estas escuelas, pidiendo para que ellos pudieran hablar lo que ellos entendían por mujer científica y hombre científica. Y como ustedes pueden ver, las palabras son muy parecidas. En general, ellas son muy parecidas. Pero cuando a gente pega las especificidades, podemos observar estos estereótipos. Entonces, cuando pensamos en mujer científica, tenemos la palabra difícil, preconceito, la idea de conquista, la idea de un espacio, de independencia. Y cuando estamos hablando de los hombres científicos, estamos hablando de una personificación de estas personas, hablamos de un lugar de matemática, de tecnología, surge la palabra esfuerzo, pero no surge dificultad. Y eso corrobora con las discusiones que ya ven siendo feitas, de generificación de estos espacos dentro del campo, en el campo de las ciencias. Y ahí surgió esta pesquisa que yo estaba hablando para ustedes, que es una pesquisa pensada para a gente poder entender cuál era la influencia de la escuela en este espacio. ¿Por qué yo estoy hablando esto? Porque existen, a gente sabe que existen influencias de la media, existen influencias de la familia, existen otros espacos que acaban traziendo esta discusión, pero a gente quería entender la escuela, hasta para poder pensar en cuáles son las potencialidades y dificultades de este espacio. Entonces, como dije para ustedes, ella fue feita en 10 escuelas, aplicamos questionarios y hicimos grupos de discusiones, tanto con estudiantes como con profesoras y profesores específicos de áreas exatas. Y aquí estamos pensando en las disciplinas de matemática, biología, química, física, dentro do ensino secundario. Y cuando a gente va a olhar especificamente para la cuestión de la percepción sobre las dificultades y posibilidades de niños y niñas en la disciplina de matemática, lo que se percebe es que, en un primer momento, las discusiones son universalizadas. Entonces, todas las personas son iguales, entonces, consecuentemente, la educación es feita de una manera igualitaria para todas las personas. Aquí en Brasil, la educación aún es considerada un derecho, entonces todas las personas tenían acceso a ese conocimiento. Cuando a gente va conversando un poco más, se percebe a discusión de los jóvenes. No veo mucho sentido neses estudos, pero lo que nos llamó atención es que, en un limite, las mujeres y meninas, hombres y mujeres, tienen intereses diferentes sobre esta disciplina. Y ahí comenzan las justificaciones. Que hombres terían ritmos y maneras de aprender distintas. Y ahí, creo que una de las cosas que es importante de nosotros decir, es que la cuestión no es la diferencia, pero es la desigualdad en lo que se presenta a partir de esta diferencia. Entonces, los jóvenes serían más autónomos, criativos, capaces de investigar, mientras las mujeres tendrían a reproducir algo ya esperado. Y, impresionantemente, las personas concordan que estos espacos son espacos masculinos, y que tienen un extrañamiento, la idea de que una mujer deseja ir para esta área. Y aquí, traigo algunos ejemplos de estereótipos ditos por los profesores en los grupos de discusión. Voy a leer rápidamente. Creo que los niños tienen más facilidad en asimilar los contenidos, de primera, pero las mujeres son más esforzadas a aprender, se concentran más. Lo que creo que es importante entender es que existe una naturalización de esta diferencia y, consequentemente, una desigualdad en el acceso a este tipo de conocimiento. Y, incluso cuando existe una tentativa de problematización de esta naturaleza, a gente aún percebe que esta problematización no hay un questionamiento de estas consecuencias. hay una primera problematización. Entonces, la palabra de una otra profesora coloca una cosa que me preocupa mucho es la nuestra postura en relación a los estudiantes. Porque existen algunos momentos que el profesor, tal vez, sin querer, limite las mujeres. Esto no es para una niña, esto no puede niña. A gente siente mucho eso en el ensino médio. Y existe muchos lugares de estas diferencias. Es una cosa cultural. La nuestra historia. Porque usted va a la pretec y nosotros vamos para el magistrado. Entonces, usted questiona, pero no problematiza estas consecuencias. Y ahí voy a intentar, voy un poco más rápido porque estoy preocupada con el tiempo. Cuando a gente olha para la función, para que estos estudiantes olham para las escuelas, como que ellos definen las escuelas, el papel del profesor es fundamental en este proceso. Entonces, aquí creo que es interesante a gente perceber esta ligación del sentido del estudio y el sentido de esta personificación de la escuela como en el profesor. Y aquí traigo, hablando, este lugar del profesor de la escuela ser personificada por el profesor, pero lo que creo que es interesante a gente pensar es que la escuela, una escuela en que hay una cultura sexista, es un reflexo de esta sociedad. Las profesoras y profesores reproduzan, tenden a reproduzir este modelo binario de papeles sexuales. Entonces, esto puede ser peor, y ahí creo que es una cosa muy importante para a gente poder pensar en un contexto latinoamericano, que son los recortes de raza y etnia, de orientación sexual, porque eso impacta directamente en la vida de estudiantes, de estudiantes y de estudiantes. Y ahí, pensando en las cuestiones, en este contexto pandémico que vivimos, es importante que a gente consiga usar el género como una categoría de análisis para poder pensar en ese ambiente escolar a partir de esas consecuencias con las que estamos viviendo. Entonces, mirar para eso a partir de un aspecto normativo, político, institucional, y hasta simbólico y individual. Porque, en el caso del Brasil, una cuestión muy importante que a gente ya está vivenciando es, por ejemplo, un impacto fundamental en la vida de mujeres, mujeres negras, jovenes, en continuidad de su trayectoria escolar. Pero a gente también sabe que las personas más afectadas en ese proceso son los niños, los jóvenes negros, que tienen sus vidas y sus trayectores escolares interrumpidas diversas veces por diversas cuestiones. Entonces, a gente conseguir usar la categoría de género como una categoría para analizar, criticar y pensar en alternativas es fundamental para ese escenario con el cual estamos viviendo. Espero que a gente pueda continuar esa discusión en el chat y después, desculpen este interpéril en el comienzo. Y es eso. Estamos a disposición para a gente continuar esta discusión en el chat. Gracias, mi gente. Muchas gracias, Thais. Muy interesante tu presentación y tu participación. Nuevamente agradeciendoles a todas nuestras expositoras por respetar el tiempo establecido. Muchísimas gracias. Thais nos compartió una interesante investigación realizada en Brasil. Ellos analizan la perspectiva del docente en este caso de la presentación y ellos analizan con un grupo de estudiantes qué implica el ser mujer científica y hombre científico. Y ella nos muestra una nube de palabras en las cuales aparentemente no existe mucha diferencia entre la perspectiva de los jóvenes al pedirles que hablen de una mujer científica o de un hombre científico. Sin embargo, al hacer un análisis un poco más profundo, surgen algunas palabras en el momento de analizar mujer científica que implican preconceptos, conquista, dificultad, espacios. Mientras tanto, que el dato que se analiza eso en los jóvenes hablan un poco de Einstein, de esfuerzo, pero no del hecho de dificultades o problemas. A partir de ellos, de esa información, ellos tratan de definir la influencia de la escuela en la equidad de género. Y utilizan 10 escuelas públicas y hacen 122 cuestionarios, los cuales aplican a muchos estudiantes. También analizan y ahí presentan algunos datos la percepción de los docentes frente a los estudiantes en el área de matemáticas. Y si bien empiezan de manera general diciendo que todos tienen las mismas capacidades, el rato que empezamos a indagar un poquito más, hablan de que las chicas están menos interesadas que los chicos en matemáticas, que tenemos diferentes ritmos de trabajo, que los jóvenes son más autónomos y creativos, que las chicas tienen mayor tendencia a reproducir y ser más pasivas, que las chicas necesitan una educación más disciplinaria, que los chicos aprenden más rápido, que las chicas se esfuerzan más para aprender. Con esto nos quiere demostrar su estudio que existe una naturalización de los estereotipos, que los docentes tienden a reproducir estos modelos binarios y estos roles sexuales. Su investigación nos demuestra que el rol de los profesores es fundamental, que necesitamos incluir el concepto de género en una categoría de análisis con diferentes perspectivas para poder cambiar esta normalización dentro de los docentes. Muchísimas gracias, Thais, por tu presentación. Invitamos a todos a que por favor nos sigan incluyendo sus preguntas en el chat. Nuestro staff está tomando todas las preguntas y vamos a analizar al final con todas nuestras ponentes las preguntas analizadas. Vamos a continuar con nuestra última charla de la sesión de hoy de COVID, una mirada desde el género. Le damos la bienvenida a nuestras colegas de Guatemala, a Elizabeth Marchoro de Palma y Clancy Bonilla. Ellas nos van a hablar, Elizabeth nos va a contar acerca de su investigación, protección social con una visión de género, transferencias monetarias condicionadas en Guatemala y su vinculación con el desarrollo de capacidades aplicadas en el contexto de post pandemia COVID-19. Adelante, Elizabeth. Muchas gracias. Muy buenos días, tengan todos, reciban un saludo fraternal de la ciudad de la eterna primavera, Guatemala. Me siento muy agradecida que la región centroamericana, especialmente mi país, tenga la oportunidad de poder presentar investigaciones que visualicen la situación de vulnerabilidad que se encuentran las mujeres de pobreza y pobreza extrema. Muchas gracias a CIESPAL y a la Organización de Estados Iberoamericanos por la oportunidad, con especial cariño, a la co-autora de la presente investigación, la doctora Clancy Bonilla, una guatemalteca que está abriendo brecha en Latinoamérica para podernos desarrollar como mujeres científicas. Como ustedes pueden observar mi ponencia, pues trata de la protección social con una visión de género, a través de las transferencias monetarias condicionadas en Guatemala y la vinculación que tienen con el desarrollo de capacidades aplicadas en un contexto de post pandemia COVID-19. Describe una investigación de mi tesis doctoral en curso, en donde propongo analizar la protección social desde una perspectiva de género, fundamentalmente con el programa Transferencia Monetaria Condicionada. En mi país, el 80% de las beneficiarias son o residen en el área rural, por lo que aprovechar este beneficio económico en función del aprendizaje del desarrollo de capacidades podría resultar como con verdaderas oportunidades para el fortalecimiento de las familias y comunidades en pobreza y pobreza extrema. Es de particular relevancia considerando que las actividades productivas agrícolas, pecuarias y artesanal se desarrollan de forma natural en mi país, gracias a la riqueza que tienen sus tierras. La política de desarrollo social en Guatemala está específicamente desarrollada a través de su ente rector, que es el Ministerio de Desarrollo Social. Es la constitución política de la República quien establece esas normas generales sobre los derechos humanos y las obligaciones que tiene el Estado y por ende constituye un fundamento legal y filosófico para la creación de diferentes ministerios. Es el decreto 01212 del Congreso de la República de Guatemala, a través del Ministerio de Desarrollo, quien dirige y especifica que este es el ente rector. Sus obligaciones fundamentales es el diseño, la regulación y el bienestar de todos los individuos o grupos sociales que se encuentren en condiciones de pobreza y de pobreza extrema, de tal manera que este dote de capacidades y de oportunidades para las mejores condiciones de vida. Es por eso que con su programa social, en este caso, la transferencia monetaria condicional resulta que es uno de los programas de mayor inversión social. Un elemento fundamental dentro de mi investigación es la implementación de esta política de desarrollo y establecer si tanto la condición que se da en educación y salud, a través del denominado bono seguro, a través del denominado bono seguro, inicia en el año 2008 con un padrón de usuarias o beneficiarias de 769.467. Para el año 2018, solamente 153.000 mujeres forman parte de este programa. Es decir, que hubo un decremento en el periodo de tiempo. La elección del beneficiario depende de la percepción del facilitador y no totalmente depende de un proceso del ente rector. ¿A qué me refiero con la elección del beneficiario? Es decir, que es un trabajador que en ese momento tiene esa oportunidad de presentar un estudio socioeconómico cuando en realidad las condiciones son tan dispersas en donde queda en ellos solo la oportunidad de poder hacerlo. Bueno, uno de los factores que se ha observado por este decremento fue la restricción impuesta por un censo obligatorio según decreto 50 2016. Esto fue en el año 2016, aprobado por el Congreso de la República, en donde específicamente, cito, en el artículo 23, indicó que en el caso de los programas sociales y asistencia económica de los ministerios sociales, previo a la entrega de los aportes a los beneficiarios debe realizarse un censo de los mismos. Es decir, que la línea de tiempo que pretendía el plan estratégico en función del año 2018 para medirse hasta el 2020, cambió la cantidad de personas y las personas que estaban dentro de este beneficio. En consecuencia de esto, se inició un ejercicio fiscal en el año 2017 con una con una prohibición presupuestaria para ejecutar los aportes en mención. Es hasta el 25 de septiembre del año 2017 en donde se logra restablecer el nuevo censo. Los factores que menciono, pues, afectan al 79% de las usuarias, con lo que inició el programa en el año 2013, en relación específicamente a su padrón, es decir, a la cantidad de personas que tiene su cobertura. En el ente rector de la política social, definitivamente no ha sido capaz de tener una gestión apropiada. En el caso de la ejecución presupuestaria, el 42% del presupuesto es para la asistencia social y para el 2018 del 76% asignado, solamente pudieron ejecutar el 31%. Esos son datos muy lamentables en ese periodo, debido a que se consideraba, ¿verdad?, que allá habían habido varios periodos de gobierno que estaban ejecutando los programas sin ningún resultado. Y entonces es en el año 2016 cuando existe ese retroceso. Es decir, que el porcentaje de beneficiaria se redujo en un 79%. Si sabemos correctamente que los países donde la participación del programa no tienen un plazo establecido, mientras existen criterios de elegibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada gobierno que llega, ¿verdad?, al poder, elige, tiene la elegibilidad de poder crear las beneficiarias. Cuando en realidad los resultados estratégicos tenían una línea de tiempo, un periodo de tiempo del año 2008, a evaluar precisamente el año pasado, en el 2020, en donde no solamente hemos visto situaciones de elegibilidad, sino también de cambio de las usuarias que se deberían de tener. Básicamente, los programas sociales han servido de plataforma electoral en los diferentes gobiernos, desde la creación del ministerio, considerando los beneficiarios a nivel local personas potenciales para poderlos elegir. Si no se resuelve esta situación, además de hacer inútil la ejecución presupuestaria, los índices sociales de cobertura educativa y desnutrición seguirán en aumento. Ahora bien, hay un tema muy importante que creo yo que este foro me permite presentarlo y es las condiciones de vulnerabilidad. Dentro del padrón, las mujeres, ¿verdad?, son las beneficiarias, es decir, que se consideraron a ellas. Hubo un estudio previo en donde decía que ese valor en efectivo, esa transferencia monetaria, pues debería de ser realizado a las madres. Sin embargo, podemos ver cómo situaciones de vulnerabilidad se enfrentan al poder tener ellos. Primero, como medida afirmativa, mujer. Desde ese punto de vista, ya nosotros vemos que hay una condición de vulnerabilidad. Luego, que estas mujeres, además, ¿verdad?, de tener esta condición, son pobres y muchas viven en pobreza extrema. Además, podemos considerar que un alto porcentaje, ya mencioné que el 79 son del área rural, de este 79%, el 55% son indígenas. Además, son del área rural, analfabetas, sin acceso a educación y finalmente sin acceso a salud y servicios básicos. Hubo un fenómeno al inicio del programa, cuando, pues por experiencias de otros países, y aquí están colegas mías de México, Chile y Brasil, en donde iniciaron estos programas de transferencias monetarias condicionadas, que en muchos de estos países han habido casos de éxitos, se dio un fenómeno, es decir, que cuando inició el programa había un aporte económico para la madre, si tenía por niño. Es decir, si ella tenía tres niños, entonces se le daba un beneficio económico por niño. Pues, al finalizar el periodo, el primer gobierno que lo inició, que fue en el año 2008, el siguiente gobierno decidió que ya no iba a ser por niño, sino una sola cuota general. Entonces, las mamás, las señoras, dieron el beneficio y empezaron a tener más bebés. Las mujeres más jóvenes empezaron a tener bebés. Por lo tanto, vemos que no solamente en el siguiente periodo de gobierno, sino posteriormente, son ya tres periodos y este que inicia con un año de gobierno, en donde las mujeres no solamente se vieron con un recorte en su padrón, sino también con más niños, sí, obviamente su forma de salud muy deteriorada y que el beneficio en cuanto a inversión social ha disminuido considerablemente. Del total de los aportes que se han hecho en este periodo de tiempo, en esta línea de tiempo, han sido más de ocho mil millones de dólares los que se han invertido y no hemos podido ver esa transición, la transición que debería de existir en su estatus social de pobreza y pobreza extrema. No sé, Elizabeth, ya vamos terminando porque estamos sobre el tiempo. Muchas gracias. Y finalmente, considerar una oportunidad de la inversión social vinculada al desarrollo de capacidades. En la política social es clara que debe de existir este desarrollo de capacidades. Y como les digo, terminó la línea de tiempo y no hemos podido considerar el desarrollo de estas mujeres guatemaltecas. Agudiza también la situación de la pandemia. Nosotros, si bien el estudio propone este desarrollo de capacidades post pandemia, la situación actual en mi país sigue siendo pandemia. Hay muchos elementos que no se han podido concluir, como por ejemplo vacunación y la importancia que esto tiene en función de poder generar la oportunidad de desarrollar capacidades con esta situación que estamos viviendo y que se ve que es a largo plazo. Finalmente, decirles que las mujeres guatemaltecas, rurales, indígenas, son las más pobres. Y esto es algo que se debe de visualizar, se debe de analizar. Y mi tesis doctoral pretende eso, ¿verdad? Dar una voz, dar a conocer cómo es la situación realidad de la protección social en Guatemala. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu presentación. Es sumamente interesante darnos esta perspectiva de Guatemala. Elizabeth nos comentó acerca de la política de desarrollo social, que el objetivo principal es un bienestar de todos los ciudadanos. Ella nos comentaba acerca de este programa que se llama Transferencia Monetaria Condicionada, que es una política de desarrollo y que tuvo una gran inversión desde el Estado. Sin embargo, este bono no tiene claros procesos de elegibilidad. No tenemos también periodos de tiempo claro, establecidos. El estudio de Elizabeth nos comenta que hay pocas mujeres en el programa y que la elección para pertenecer a este bono es una cuestión de percepción de la persona que está a cargo. No se basa en parámetros establecidos sin sesgo y también tenemos que un censo obligatorio produjo un cambio en el porcentaje o en el número de personas con este beneficio, afectando al 70 por 79 por ciento de las usuarias. El ente rector de la política social no ha sido capaz de lograr cumplir los objetivos y de acuerdo a su estudio, el año 2016 es el año de retraso. Esto nos demuestra que ha habido una, perdón, una poca, perdón, una poca eficiencia en la política social. Y también Elizabeth nos comenta acerca de las condiciones de vulnerabilidad. El ser mujer como una medida afirmativa, la pobreza extrema, ser indígena, rural, analfabeta y sin acceso a salud y servicios básicos. Ella nos comentaba finalmente que en Guatemala esta es una oportunidad de inversión social al desarrollo. No se han visto todos los resultados que se deberían ver y que actualmente, si bien se analiza el post pandemia en Guatemala, todavía seguimos en una situación de pandemia. Cabe recalcar al final que justamente Elizabeth nos comentaba que las mujeres indígenas son las más pobres y parte de su investigación es dar voz a ese grupo vulnerable. Muchísimas gracias. Con esto terminamos la participación del área de COVID, una mirada desde género. Y vamos a invitarles a que por favor nos comenten sus preguntas. Y de igual manera les pedimos a todas nuestras ponentes que prendan sus cámaras para proceder a las preguntas. Entonces tenemos nuestro equipo técnico ha recopilado las preguntas que ustedes han puesto en el chat y vamos a dar inicio. Tenemos una pregunta para Laís que nos dice, tengo una pregunta, ¿podemos hacer esta discusión sin considerar la crisis del entorno académico brasileño? Este movimiento es amplio y provoca importantes impactos en la carrera académica. Adelante. Gracias por ver el momento en el momento en que se encuentra la ciencia brasileña es uno de los peores momentos. A gente está super desvalorizada y prácticamente sin dinero. Entonces, en este contexto, tenemos mucho poco dinero para ofrecer más recursos para estas acciones, para estos grupos minoritarios. Y ahí todo se torna mucho más difícil para todos, no solo para estos grupos, pero para estos grupos principalmente. Pero lo que yo observo, al menos en mi realidad académica, es que existen pequeñas cosas que pueden ser feitas, pero que son negligenciadas, pequeñas cosas que ayudan a remanejar un poco esos pocos recursos ofrecidos. Entonces, el estudio que yo citeí, ¿no? El estudio de Parent Science, 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 ¿no? Que amenizan un poquito las desigualdades, como... Yo voy a leer algunos, ¿no? Por ejemplo, aumentar el plazo para la submisión en editais de fomento, flexibilizar el plazo para la prestación de cuentas y relatórios de proyectos. Otro ejemplo es programar los horarios de reuniones, considerando horario escolar, redistribuir siempre que posible a carga horaria de edad, que es actividades administrativas, de manera a no sobrecargar los grupos de cientistas más atingidos por la pandemia. Entonces, otras cosas, por ejemplo, a gente tiene pocas bolsas, ¿no? Para ofrecer para los alumnos, porém, es apenas analisado el desempeño académico, apenas y exclusivamente el desempeño académico. Entonces, con una cierta frecuencia, a gente ve esas bolsas ir justamente para los individuos que tienen una situación económica bastante favorable. Entonces, no sé si fue en ese sentido la tu pregunta, ¿no? Pero claro que con la crisis que a gente tiene, todo fica más difícil de implementar más aciones para combatir eso, porém, pequeñas cosas que pueden hacer diferencia también son negligenciadas, ¿no? Entonces, parece que quien está en el topo de la ciencia, que puede implementar esas aciones, no enxerga esas cuestiones o simplemente apenas foca en ese desempeño académico y como si el resto no importase, ¿no? No sé si respondiera tu pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Laís. Yo creo que tú tocas un punto sumamente interesante y la pregunta también. En nuestros países, como justamente hemos visto en las otras charlas en Iberoamérica, que la inversión para ciencia y tecnología es sumamente baja. Y obviamente eso, como tú nos dices, genera desafíos más amplios. Y obviamente en grupos minoritarios va a afectar mucho más. Muchísimas gracias por tu respuesta. Tenemos una pregunta, dos preguntas para Ema que las voy a unificar. México tiene presupuesto público con perspectiva de género y qué estrategias podemos implementar con las generaciones futuras. Cuéntanos, Ema. Gracias. Bueno, en el caso de México sí se cuenta con un presupuesto con perspectiva de género. Este tiene que dar cumplimiento a distintos compromisos, tanto internacionales como nacionales, a favor de los derechos humanos de las mujeres. Este presupuesto va alineado con lo que es la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres aquí en México y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, lamentablemente, en el año en curso, solo el 2% de todo el presupuesto público está etiquetado con perspectiva de género, a pesar de que las mujeres son el grupo poblacional mayoritario en México y que viven en contextos de gran vulnerabilidad. Aunado a las brechas, en este caso laborales, que se dan respecto a hombres y una escalada en la violencia hacia las mujeres, el aumento de feminicidios del presupuesto de egresos de la Federación, solamente se etiqueta el 2%, que en este caso el gasto neto de este presupuesto ascendía aproximadamente a unos 6 billones. Y de esos 6 billones, solamente el 2% fue el que se le, en este caso, generó a la perspectiva de género. Creo que ahí podemos inferir que México tiene el desafío de fortalecer la capacidad institucional para la aplicación transversal de la perspectiva de género, sea una realidad en las categorías del gasto. También en todo el ciclo presupuestal y todas las fases de las políticas públicas. Se tienen que dar indicadores en la medición del impacto de la política pública de igualdad de género para que esto nos permita, a partir de los datos duros, una mayor asignación en la cuestión del presupuesto. Al estar invisibilizado el tema por parte de los servidores públicos, esto desemboca también que el presupuesto no sea de gran impacto hacia las acciones que se vayan generando. En cuestión, ahora sí, a cómo se pueden construir las nuevas generaciones, creo que hay muchas reflexiones en torno. Hay que entender que la perspectiva de género va a mejorar la calidad y la vida de todas las personas, de todas las sociedades y de los países, enriqueciendo todos los ámbitos productivos. Es decir, la perspectiva de género no solamente se va a limitar a políticas que se encuentran focalizadas a favor de las mujeres, sino a construir entornos igualitarios con equidad de género. Creo que uno de los retos más importantes es educar a nuestras nuevas generaciones desde la perspectiva de género, desde la igualdad, desde el respeto a estas diferencias sustantivas que tenemos que creo que son sumamente enriquecedoras. México es un país potencialmente en diversidad cultural. Entonces creo que ahí también radica la importancia de que hoy a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, les demos un panorama mucho más amplio, mucho más crítico de la perspectiva de género. ¿Para qué? Para que ellos puedan generar entornos sociales con una mayor educación, con enfoque de derechos humanos, que generen un trato igualitario y respetuoso a la par a otro individuo, sin importar si es hombre o mujer, sin importar su raza, sin importar incluso su preferencia sexual, porque creo que vivimos en sociedades que se encuentran colapsadas, pero que es importante cambiar el chip y eso se da desde la educación en el núcleo familiar, pero también en los diferentes entornos de la sociedad. Incluso nosotros que nos manejamos dentro de la academia, de la docencia, tenemos un rol bien importante, que también es construir espacios académicos desde una visión de género y así cada uno desde su trinchera poder aportar hacia sociedades más inclusivas. Es cuanto. Muchísimas gracias por tu respuesta, Emma. Definitivamente tenemos mucho trabajo por adelante y como hemos visto en las presentaciones del día de hoy, la educación es clave y especialmente a la nueva generación. Tenemos unas preguntas para Ana. Tenemos, si he entendido bien, nos comenta uno de nuestros participantes, estás usando la referencia del teléfono celular para pensar en el acceso de los estudiantes a los procesos educativos de emergencia. Ya tenemos datos en Brasil en los que el teléfono celular no garantiza el acceso a esos entornos o procesos educativos. ¿Piensas considerar un acceso alternativo? Adelante, Ana. Gracias, gracias por la pregunta y gracias por el interés. Por el limitado tiempo no he podido explicar todo el proceso que lleva un análisis comparativo. Solamente he mostrado algunos de los indicadores, pero normalmente antes de entrar en los indicadores que pueden ayudar a valorar, ese era uno de ellos, entramos en analizar unos indicadores que se llaman contextuales. En esos indicadores contextuales, nosotros hemos analizado, por ejemplo, la capacidad de los centros educativos tanto para usar computadoras como internet, así como la preparación del personal docente que en esto, por ejemplo, UNESCO tiene un estudio de 2012 donde podemos ver la preparación y ahí sí que tenemos el sesgo entre personal docente masculino y femenino para ver si habían diferencias de género, porque esto también es interesante para después entender esa preparación que tenían docentes en 2012, por ejemplo, que se midió y se hizo esa encuesta, cómo tiene un impacto ahora, en este momento de pandemia. Entonces, por supuesto, con el indicador de si los jóvenes tienen acceso o no a un celular no podemos medir nada, estaría aislado. Pero en este caso, comparativamente, yo lo he mostrado porque era el único que nos permitía comparar entre países esas diferencias de género para los dos sexos, hombres y mujeres, y verlo en casi la totalidad de los países de América Latina. Esto está complementado con los indicadores de los centros educativos y, como he dicho antes, lo más interesante sería poder utilizar la información que tienen las encuestas MIX porque es la que desglosa por sexo casi siempre en cuanto a la accesibilidad a dispositivos, uso de computadoras, no solamente el tener la tenencia, sino también el uso de computadoras, la frecuencia, si se ha utilizado durante los últimos tres meses, y ahí es donde está la verdadera información que podría ser valiosa. Entonces, supongo que va en relación a la siguiente pregunta, pero la cuestión es que esas desigualdades que podemos medir con indicadores que a día de hoy no tenemos, porque tenemos muy pocos datos, decís que en Brasil tenemos datos de 2020, pero en general cuando vamos a bases de datos, cuando vamos a las propias encuestas MIX, los datos son como muy, muy, muy cercanos del año anterior, 2019-2018. Eso nos ayuda a entender cómo estaban los países de América Latina cuando llega la pandemia. Y esto es muy importante porque en un momento en el que se cierran educativamente los centros con lo que significan los centros educativos en el contexto latinoamericano y se pasa a esa modalidad online mayoritariamente atendiendo a que los centros educativos no tienen potencialidades, en algunos casos ni siquiera tienen luz eléctrica para conectar con los alumnos, atendiendo a que en los hogares tampoco hay conectividad a veces de luz eléctrica, pero en el mejor de los casos si hay de internet no hay computadoras, lo que les queda a algunos adolescentes, sobre todo habría que matizar esto, en la educación secundaria, a lo mejor es poder tener un móvil y acceder desde el móvil. Entonces es como ese cuadro un poco lo que intentaba reflejar es en última instancia y ya en la situación de emergencia dentro de las emergencias, un adolescente o una adolescente que quiere seguir la clase, ¿qué podía hacer? Pues si tenía un móvil e intentar conectar. Pero eso, añadiendo el resto de indicadores, insisto, de conexión a internet, de luz eléctrica, de área remota, área urbana, más luego factores socioeconómicos, bueno, hace que en general, lo primero que he dicho al inicio, sea muy difícil comparar y realmente valorar la realidad. Y esto es un problema. Ayer tuve la oportunidad de participar de dos sesiones, uno de divulgación científica y el otro de saberes ancestrales y en todos llegábamos a la misma conclusión. Y es la necesidad que tenemos de contextos como este, donde podamos informar, donde podamos valorar, donde podamos compartir, porque precisamente lo que más nos falta es conocer bien la realidad para poder evaluarla, valorarla y a partir de ahí empezar a actuar. Si no, todo lo que hagamos, no solamente con generaciones futuras en la educación, sino ahora mismo, porque yo soy partidaria de que hay que actuar ya en una situación de emergencia como esta. La educación no puede cerrarse, igual que no se ha cerrado la salud. Es un derecho básico que sabemos que es transversal y que es fundamental para muchos niños y niñas, pero también para muchas familias. Y considero que poder conocer de primera mano qué es lo que está sucediendo es fundamental. Y cuando nos vamos a grupos vulnerables, como puedan ser, por ejemplo, las niñas y las mujeres, nos encontramos con falta de información, a no ser que vayamos a otro tipo de informaciones como las que hemos visto hoy y por las que felicito también al resto de ponentes. Me he extendido un poco, perdón. No, tranquila. Y de una vez, como estamos en tu tema, te hago las siguientes preguntas. ¿No deberíamos pensar críticamente sobre la referencia de una revolución digital, especialmente cuando se refiere a la educación? Aunque muchas personas tienen un teléfono móvil, esto no garantiza el acceso a los conocimientos escolares. Por ejemplo, las desigualdades sociales y económicas son enormes y la educación a distancia profundizará las desigualdades educativas. ¿Qué piensa usted al respecto? Creo que ya no contestaste algo, pero si quieres complementar. Sí, me gustaría complementar el término de revolución digital. La revolución digital, sobre todo, y no lo acuño yo, esto lo acuñan también los organismos internacionales, viene a contar lo que ha estado pasando antes de la pandemia, pero que ha explotado por completo con la pandemia. Y en esa explosión en la que no hemos tenido más remedio que acudir a la tecnología para poder seguir, no son informados, sino educados, pues las brechas se han hecho más grandes en todos los sentidos. Es decir, incluso en Europa, aquí en Europa, donde tenemos indicadores que sí que nos permiten medir, porque hay una agenda europea de digitalización, donde hay indicadores que podemos ver en qué niveles de digitalización estábamos y nos encontramos. Incluso aquí hemos visto que los más vulnerables han sido los primeros en quedarse desconectados, desenganchados durante mucho tiempo. Y mucho tiempo, vengo a decir, porque es que además en América Latina los periodos de confinamiento han sido muy largos y los cierres de centros educativos están durando muchísimo. Entonces, estamos perdiendo no solamente educativamente vidas, sino vidas también, porque el centro escolar supone muchísimo más. El centro escolar, para muchos niños y niñas, supone también un centro de referencia para otros derechos que son básicos. Entonces, yo ver, por ejemplo, otras iniciativas que precisamente sí que han dependido del móvil, porque han sido profesorado que ha estado llamando y ha estado comunicando con el alumnado, no a través de la pantalla, pero a través de la línea telefónica que sí que a lo mejor llega más al alumnado. Creo que habría tenido que ser la primera medida de emergencia, es decir, no desconectar del alumnado. Porque si mantenerse conectados con el alumnado significa pasar por la pantalla, significa que ya estamos discriminando a muchísimos de ellos. Estoy completamente de acuerdo con eso. Pero insisto en que el término de revolución digital se ha venido gestando y ahora se ha dado una explosión. Yo una de las líneas de trabajo que tengo, por ejemplo, con el compañero con el que hemos presentado su trabajo, con Víctor Carvajal, en Chile, es la explosión de empresas edtech que han estado pues dando apoyo, pero al mismo tiempo han estado llevándose recursos, que en una situación de emergencia pues se puede justificar, pero que a lo mejor ahora, a tiempo vista que ya hace un año, tendríamos que empezar a valorar cómo gestionamos esos recursos para que de verdad los más vulnerables no se queden excluidos y no se queden desenganchados durante más tiempo, porque ya están perdiendo un tiempo muy valioso de su vida, de su trayectoria educativa. Muchas gracias. Creo que con eso hemos completado y ha respondido a las preguntas. Tenemos para Sara, ¿cómo podemos influir en estos procesos de normalización e internalización de los sesgos de género que tenemos todos y todas desde la perspectiva de comunicación? Adelante, Sara. Sí, para que la otra colega no esté también patricita. Ah, adelante. ¿Puedo repetir por favor la pregunta? Por supuesto, ya te repito. ¿Cómo podemos influir en los procesos de normalización e internalización de los sesgos de género que tenemos todos y todas desde la perspectiva de comunicación? Sí. Bueno, primero saludar, ¿no es cierto?, desde Chile. Gracias por la pregunta. Y bueno, esa es una pregunta que pensamos que es medular en la hora de construir textos comunicativos. Porque desde la perspectiva que nosotros estábamos abordando, el texto son vínculos simbólicamente cargados, que van produciendo narrativas de identidad, pensamientos, producen y reproducen, ¿no es cierto?, prácticas sociales. Entonces, una forma de ir disminuyendo sesgos es hacerse preguntas. Es preguntarse, por ejemplo, este texto o esta forma de presentarlo, ¿se presentaría también así con otros géneros? O preguntarse qué dinámicas de poder están subyaciendo a aquello que se comunica. Yo creo que el ejercicio reflexivo, ¿no es cierto?, y conciencia de que los estereotipos de género están muy arraigados en nuestros pensamientos culturales, serían una forma de abarcar hacia la disminución de la reproducción de esos estereotipos. No sé si Sara también quisiera complementar. Adelante. Sí, no. Básicamente nosotros lo que alertamos es cómo, o sea, a partir de estos textos nosotros pudimos identificar que incluso, o sea, el arraigamiento que tiene este fenómeno es tan grande que incluso cuando pensamos que no estamos reproduciendo estereotipos o siguiendo las mismas normas sobre las cuales creemos ser contestatarios, incluso en esas circunstancias lo estamos haciendo. Entonces una manera de combatir eso puede ser como, dado el rol tan importante que tienen los medios de comunicación para la reproducción de esta desigualdad, puede ser como tener una postura más crítica antes de lanzar nuestro mensaje a los medios de comunicación. Además de que se pueden generar campañas de sensibilización para que las personas también reciban estos mensajes con ojo crítico. Más allá, no solo desde la perspectiva de los emisores, sino también desde los receptores. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos dos preguntas más para nuestras siguieras panelistas. Por cuestiones del tiempo, les pido si pueden ser cortas sus respuestas. Para Thais, ¿cuál sería el siguiente o los siguientes pasos para cambiar las perspectivas de los docentes? Sandra, ¿quieres hablar un poco? Sí. No consigues, vale. ¿Puedes repetir, por favor, Claudia? Por supuesto. ¿Cuál sería el siguiente paso o siguientes pasos para cambiar la perspectiva de los docentes? Thais, ahora liberar el micrófono. Ah, bueno. Sí. Ok. Así puedo participar un poco. Gracias. Creo que un primer paso es la formación, invertir en la formación de los profesores. No sé cómo ocurre en otros países, pero aquí en Brasil, principalmente en los últimos años, hemos tenido mucha dificultad en colocar en los espacios de formación, principalmente en las universidades, en los currículos de formación, en los currículos de formación, en la temática de género. Bueno, ustedes todas deben estar acompañando el movimiento que ocurre principalmente en América Latina y en otros países, ligados a ideología de género. Y es un rechazo, creo que es un termo muy grande en relación a se tratar de este tema. Entonces, creo que este es un movimiento principal. Pero también veo como muy importante que se haga una discusión más ampla en la sociedad. Porque incluso las profesores que actúan en las escuelas, ellas vivan en una cultura que es perpassada por un conservadurismo vindo de las religiones, de los costumbres aún muy arraigados en nuestra sociedad. Entonces, también reflejan las propias experiencias y vivencias en nuestra sociedad. Creo que una de las cosas que me llamó mucha atención en todas las presentaciones, y comentaba aquí en el chat con Thaís, es el cuánto los problemas y las dificultades son muy semelhantes. Quer decir, la atuación de un patriarcado, de un conservadurismo, de un sexismo y de una discriminação, es común a varios países. Y creo que esto muestra que quizás necesitamos hacer una discusión más articulada, de enfrentamiento a estas barreras. Y creo que esto, en este momento, es una estrategia extremadamente importante. Pero no podemos olvidar que existen muchos profesores que, a despeito de las dificultades en las escuelas, procuran tener una atuación de enfrentamiento a los estereótipos, a las desigualdades y al racismo. Y ellos necesitan también de apoyo, de reconocimiento y de apoyo. Estas resistencias son fundamentales para que no perdamos el poco que avancemos en relación a eso. No es eso. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos, tenemos una pequeña pregunta para Elizabeth. Te pido que seas súper concisa para dar cierre, porque tenemos apenas unos dos minutos. ¿Cuál sería, Elizabeth, de las propuestas de tu perspectiva para mejorar la situación de las mujeres indígenas en Guatemala? Sumamente corto. Yo sé que es difícil decirlo de manera corta, pero cuéntanos, Elizabeth. Gracias. Pues la investigación pretende, en primer lugar, visualizar la situación, la condición, y posteriormente crear una transición del estrato social de pobres y extremadamente pobres a una situación de sostenibilidad. Es decir, cómo el desarrollo de capacidades con la riqueza que tiene mi país puede contribuir a que estas madres puedan tener la oportunidad de poder ellas desarrollarse por sí solas. Solamente. Muchísimas gracias, Elizabeth. Te agradezco por haber resumido. Obviamente quedan muchísimas preguntas, muchísimos comentarios. Les agradecemos muchísimo a cada una de nuestras ponentes. Ustedes también tienen los contactos, así que pueden, si tienen algunas dudas o comentarios, pueden dirigirse a ellas. Les agradecemos muchísimo a todos los participantes de este congreso y me despido agradeciendo una vez más a los organizadores de este evento, en los cuales tenemos a la Organización de Estados Iberoamericanos OEI, a la Escuela Politécnica Nacional, a Ciespal, y también el apoyo de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, Ramsey. Muchísimas gracias y les invitamos a que, por favor, continúen en este congreso. Les agradecemos por su participación y a seguir avanzando y luchando porque tenemos que hacer un cambio. Muy buenos días a todos en Latinoamérica y en Europa. Muy buenas noches. Hasta luego.